La piedrita es una estrellita, mira cada piedrita yo creo que es una oración. Entonces en la tierra una vez que nacemos tenemos que morir físicamente y nuestro espíritu sale y entra a otra dimensión la cual es eterna, en la tierra son nada más 70 80 90 100 años pero es crucialmente importante porque el periodo de tiempo en la tierra es la preparación y eso es lo que va a determinar la manera como hemos vivido como vamos a funcionar en el mundo espiritual. La piedrita es una estrellita, mira cada piedrita yo creo que es una oración. Y así se empieza a hacer. ¡Qué bonito es!